¡Esto es! ¡Esto es! Muchas gracias, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Muy buenos días, mis queridos y domésticos educandos. En el tema de hoy vamos a hablar de algo que podemos tener en casa, pero que a veces hay que ponerle una cadena. ¡Mi suegra! No, joven, ¿qué es eso? Usted es de Puebla, ¿verdad? No, joven, vamos a hablar de los animales. Miren, por ejemplo, es muy común tener en casa un gato. Miren ustedes, aquí tenemos un gato. Este tiene la ventaja de que no araña. ¡Si comprenden, verdad! Bien, también podemos mostrar algo que es muy tierno y que les encanta sobre todo a las mujeres. Miren, por ejemplo, miren ustedes, tenemos el conejo. Si comprenden, ¿verdad? La señora, vea, le gusta el conejo, señora. Bien, vean ustedes que también hay animales preciosos, como por ejemplo las focas. Vean ustedes, esta es la foca que anda con el foco. No, si comprenden, ¿verdad? Y tenemos otro animal. A ver, niños, ven. Dígame, profesor. ¿Cuánto es? Dos por siete. Noventa y cuatro. Ven, este niño es un burro. Si comprenden, ¿verdad? Si comprenden, ¿verdad? Otro animal famosísimo es el gallo. Miren ustedes, este niño tiene su gallo. Si comprenden, ¿verdad? Ah, también voy a hablarles del hijo del gallo. El hijo del gallo no lo podemos dejar afuera. A ver, ¿quién le está dando la clase? Usted, profesor. ¿Qué? Pollo. ¿Pollo? No, si comprenden, ¿verdad? Bien, y por último les voy a presentar a la panda. Esta mujer está panda. Mírenle. Si comprenden, ¿verdad? Si comprenden. Bueno, pues yo ya, yo ya me voy. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo.